Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la ansiedad nocturna. Sí, a veces nos ocurre, ¿no? Que en la noche tratamos de conciliar el sueño y no podemos. Nos acometen las preocupaciones. También los pensamientos negativos. De pronto se aparecen o se invaden. Entonces nos sentimos en un constante estado de nerviosismo. Un estado de intranquilidad. Eso no nos deja dormir. Bueno, nos ha pasado, ¿verdad? O nos sigue pasando. Es lo malo que ya se está perpetuando esta situación y tenemos que resolverla porque de otra manera pues andamos realmente muy afectados, muy cansados, muy fatigados. Tenemos ya síntomas de que hemos sufrido ya un desgaste exagerado en nuestros nervios. Entonces, en nuestro estado de ánimo también se manifiesta porque andamos molestos, inquietos, aburridos, no sé, desesperados. Nos estremecemos. Es más, puede aparecer en cualquier momento del día que estamos a platicar el día de hoy acerca de la ansiedad nocturna. Bueno, sabemos que la ansiedad en general se puede manifestar en el día, ¿no? A cualquier hora. Incluso hay personas que experimentan la ansiedad cuando se despiertan, cuando se levantan, cuando van a iniciar actividades. Otras personas en el transcurso del día. Pero bueno, otras en el momento de irse a dormir. Entonces, cuando se trata de ansiedad nocturna, habrá que entender, porque lo hemos notado ya, ¿no? Bastante. Que afecta nuestro rendimiento. Afecta nuestro estado de salud. Porque nos vamos fragilizando, nos vamos debilitando. Es entendible, no hay reposo, no hay descanso, no hay recuperación de energía. No hay mantenimiento orgánico, porque estamos realmente con mucha ansiedad que nos impide dormir a pierna suelta. O sea, dormimos como superficialmente. No a profundidad y entonces eso hace que la persona, pues, realmente no descanse. Nada. Bueno, la ansiedad entonces, bueno, no habrá que comprender, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la ansiedad algo malo, ¿no? Realmente es una respuesta de nuestro organismo. Ante situaciones que una persona percibe como peligrosas, como amenazantes. Entonces, se puede decir que es una función, la ansiedad es una función básica, ¿no? De supervivencia. Porque así nos ponemos alertas. Sí, exactamente. Nuestro cuerpo se pone en vigilia. Se pone tenso, listo para atacar o para huir, lo que sea, ¿no? Lo que llamamos una situación estresante, ¿no? Pero con ese tipo de manifestación. O sea, estoy ansioso, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando esa respuesta que estamos nosotros manifestando no obedece, ¿no? A la situación real. O sea, no es para tanto. Decimos, ¿no? O nos dicen otros. Exageras, ¿no? Sí, pero no está en nosotros. Tenemos ansiedad. Magnificamos la situación. Porque estamos realmente con los nervios ya trastocados, ya afectados. Entonces, tenemos una respuesta desproporcionada en comparación con lo que es el peligro real. O sea, no es para tanto. El problema es que se va repitiendo este patrón durante un largo periodo de tiempo. O sea, ya van días, ¿no? O sea, ya incluso el peligro real, pues ya dejó de existir. O bien es subjetivo, ¿no? Tenemos miedo al miedo. A veces decimos así, ¿no? Tenemos miedo a algo que vaya a ocurrir. Bueno, nuestro pronóstico ya se venció también y no ha pasado nada. Quiere decir que ya debe desaparecer la ansiedad, ¿no? Bueno, ya tengo que dormir bien, tengo que reposar, tengo que estar pues ya relajado y calmo. Pero no ha sucedido. Yo sigo con esa ansiedad, ese sentimiento muy desagradable en donde no encuentro tranquilidad. Me siento bastante intranquilo. Así es, ¿no? Lo contrario. Me siento... Vamos. No disfruto. ¿Sí? La verdad que ese miedo, ese terror que a veces me acomete, pues... Me tiene... Con mucho desgaste. Sí, es la verdad. Se desgasta bastante nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos de ansiedad nocturna, quiere decir que... Nos llevamos los problemas a la cama. Porque se manifiesta este tipo de ansiedad en el momento en que queremos conciliar el sueño. Queremos ya dormirnos. Pero no lo logramos. El nerviosismo, los pensamientos negativos, nos impiden relajarnos. Nos impiden descansar. Nos paramos. Caminamos. Hacemos varios intentos por dormir. Incluso la persona busca hacer ejercicio. Puede tomar alguna bebida caliente. Pero bueno, los pensamientos son los que no lo dejan dormir realmente. Ya lo apresaron, lo aprendieron. Tiene que liberarse de esa situación. Pero está tan fragilizado su entendimiento real de las cosas. No es que haya perdido el juicio. Sencillamente está fragilizado. Por lo tanto, pues, magnifica, ¿no? Ve las cosas agigantadas. Incluso, aunque lo platique, pues, la otra persona, aunque sea un menor, nos dice, pues, no, no es así. Lo estás viendo por el lado negativo, ¿no? Y así sucede. Pero bueno, es que estamos ansiosos. Entonces, es natural que no comprendamos lo que nos quiere decir la otra persona. Bueno, entonces tenemos fases del sueño, ¿no? Es muy importante recordarlo. Recordarlo. Son imprescindibles para que yo descanse bien, para que yo duerma a gusto y para que yo repose. Si no duermo de forma adecuada, va a afectar mi estabilidad emocional y física. Definitivo. Entonces, el sueño se divide en cinco fases, dicen los estudiosos, ¿no? Incluso, en las dos últimas fases, el que llaman sueño lento y la fase REM, son las fases más importantes en cuanto a descanso se refiere. La fase del sueño lento es imprescindible para el descanso y para la recuperación de energía. Si yo no llego a esa etapa, a esa fase, definitivamente no voy a recuperar energía y voy a sentirme bastante maltratado al otro día. La fase REM es para procesar información, aprendizaje, no sé, consolidar mi memoria. O sea, me da un relajamiento y un aprovechamiento que tiene que ver, pues, con el aprendizaje, memoria. Bueno, me da equilibrio mental. Pero, pues, no llego a eso, porque eso, esa fase, pues, va apareciendo como la hora, hora y media de que ya empecé a conciliar el sueño. Estoy dormidito en las primeras etapas. Pero mi sueño nunca es profundo, entonces no voy a llegar a esa etapa en donde yo, pues, voy a beneficiar mi estado mental, reposándolo, que haga sus funciones, mi cerebro. Entonces voy a andar muy alterado, ¿no? Voy a andar con miedo, ¿no? Estoy preocupado, haciendo suposiciones de que algo funesto va a ocurrir. Decimos, tengo el presentimiento, porque así lo traducimos, ¿no? Tengo el presentimiento de que algo malo va a ocurrir, ¿vale? Ojalá y tuviéramos esa facultad, ¿no? De adivinar el futuro. No la tenemos, entonces hay que descartarla y decir, bueno, lo que yo tengo realmente es una ansiedad nocturna, porque durante la noche se manifiesta más y no puedo dormir, no puedo descansar. Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Entonces vamos a buscar cuál es la razón por la cual nosotros no podemos considerar el sueño adecuadamente. Ya vimos que es la ansiedad, un estado de ansiedad que también tenemos que buscar, que lo está provocando. Bien, puede ser el estrés, ¿no? La presión en el trabajo, algunas preocupaciones, algunas dificultades económicas. Todos cursamos por eso. Problemas con la pareja, pues también, ¿no? A veces sucede, nos adapta uno pronto o suceden eventos que alteran la parcimonía de la pareja. Hay miedos, ¿no? Lógico, la situación, la incertidumbre, perder el empleo, no sé, a cosas, ¿no? Que sabemos que nos pueden afectar si es que, pues suceden. Pero no es para tanto, decimos, ¿no? Aquí lo importante es entonces ver qué es lo que está sucediendo, porque también tenemos, ya sabemos, ¿no? Tenemos que fortalecer los nervios, tenemos que utilizar plantas que coadyuven para que yo me relaje, para que yo me despreocupe, para que yo me sienta más fortalecido de mi sistema de ánimo, de los nervios, bueno, incluso hasta de la voluntad, ¿no? Tenemos que fortalecerla. Las plantas, sí, tienen acciones terapéuticas increíbles que nos van a favorecer bastante con su utilización. Bueno, también no hay que asociar eventos difíciles con la noche, ¿no? Sí, le agregamos siempre un tinte funesto a la noche, ¿no? Que ahí es cuando suceden, pensamos nosotros, no es así. Las cosas que son de contrariedad, vamos a ponerle sencillo, de contrariedad. Y por lo tanto llega la noche y pues ya le agarramos miedo, ¿no? Pero no, no es así, es por la ansiedad, realmente, ¿no? No hay que asociar las cosas que suceden, pues con la noche, porque después va a ser más difícil, pero además no tiene fundamento, no tiene razón. Tenemos preocupaciones anticipadas, eso sí molesta bastante, ¿no? A la persona en cuanto a su estabilidad emocional. Entonces una persona sufre un trastorno de ansiedad cuando suele anticipar. Se va haciendo el hábito de anticipar eventos o situaciones. Esto es de forma imaginaria. Que dice uno, puede suceder esto en el futuro, va a suceder a veces hasta con certeza, ¿no? La persona lo afirma. Y no, es su estado de ansiedad que le hace tener ese tipo de pensamientos infundados, así es, infundados, y entonces los empieza a vivir como si fueran reales, ¿no? Que algo malo va a ocurrir. Entonces, pues, lo principal es cuando vaya a dormir, se nos está rumiando estos pensamientos negativos, porque entonces sí, va a ser imposible dormir. Claro, está frágil, entonces vamos a fortalecer y vamos a utilizar las plantas para que, pues, la persona no sucumba, no caiga en ese tiempo de fragilidades de pensamiento. Puede haber estrés, claro. Hay muchas situaciones en el día, ¿no? Si no sabemos ni idea con el estrés, con los eventos adversos, pues, definitivamente vamos a caer en ello, ¿no? De que tengamos estrés. Y eso, pues, provoca en alguna persona, pues, ansiedad, sobre todo cuando ya lleva tiempo con el estrés. Ahora, también hay otra situación, ¿no?, que le llaman síndrome de las piernas inquietas. Es como una dolencia, ¿no?, que provoca molestias, que provoca dolor en las piernas. Aparece por las tardes este tipo de trastorno y en muchas ocasiones se presentan dificultades para dormir. Esto también provoca ansiedad nocturna. También tiene que ver con el estado nervioso agitado que hay que calmar. Bueno, independientemente de la cosa que nos esté afectando, que no podamos dormir. Y que además en el día nos está afectando también porque tenemos fallas en la concentración. Nos sentimos irritables o intranquilos. Exactamente. Un estado de ansiedad que debemos de identificar para desactivar. Bueno, para identificarlo, vamos a ver los síntomas, ¿no?, que percibe, que siente, que experimenta la persona que tiene ansiedad nocturna. Bueno, su corazón no tiene un latido arritmico, ¿no?, o sea, taquicardia, de pronto se acelera, siente que le salta el corazón del pecho o arritmia, ¿no? Hay una sudoración excesiva o bien tiene exceso de calor o de frío, temblores, ¿sí? Va a recibir un vaso de agua, le tiembla la mano, no sé, lleva una taza de café en un plato y el temblor exagerado, ¿no? O sea, se percibe en ciertos momentos, ¿no? Hay mareos, hay vértigos, también se experimentan náuseas, estremecimientos, ¿no? Esto es muy clásico de las personas que tienen este problema, estremecimiento. Les duelen los músculos porque está tenso, ¿no? Siempre está como apretando el cuerpo, ¿no? Sobre todo en los hombros, la nuca. Bueno, y que eso puede provocarse contracturas porque pues está jalando con sus nervios, con sus músculos tensores, el cuello. De tal manera que hasta levanta los hombros, eso lo distinguimos, ¿no? Así vemos la persona, decimos levantando mucho los hombros. Significa que está demasiado tenso, ¿no? Hay dolor y presión aquí en el pecho. Sentimos que algo nos está aplastando. Hay fatiga. Incluso la persona tiene incapacidad para respirar. Siente, ¿no? Percibe. Porque a veces dice, no puedo respirar y está hablando bien, ¿no? Quiere decir que es una sensación. No es que esté ocurriendo realmente, ¿no? No puedo respirar, no puedo respirar, pero uno ve que está respirando bien. Entonces dice uno, bueno, es una sensación que está experimentando la persona por su mal. Entonces, pues, aquí habrá que sospechar que es un estado de ansiedad. Ya nada más si no duerme, pues es nocturna. Tiene pensamientos funestos en el transcurso de la noche. Inquietudes, presentimientos y demás. Bueno, vamos a atendernos de eso porque la verdad, sí, nos debilitamos bastante. Y luego vienen consecuencias, ¿no? Por no atendernos. Y mejor, antes que después. Entonces, vamos a utilizar las plantas para este propósito de recuperarnos de la ansiedad. Estar calmos, relajados, tranquilos. Disfrutando, ¿verdad? Por lo que tenemos. Disfrutando la familia, disfrutando el entorno, disfrutando todo. Perdón, solamente si no hay ansiedad, es como mayormente podemos conseguirlo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, pues, estados de ansiedad son comunes, claro. Y es una manera en que nos protegemos, ¿no? Cuando la ansiedad, pues, es lógica, ¿no? Tiene sentido común que de pronto, pues, algo nos inquieta, pues, nos alerta. Ahora, el problema es de cuando ya la situación que estaba poniéndonos tenso, ya tiene tiempo que dejó de suceder. O bien, no la identificamos. Porque hay personas que nos dicen, bueno, ¿qué te preocupa? A ver, explícame. Y uno empieza a decir, pues, todo, ¿no? La seguridad, el clima, el planeta, la gente. Bueno, no estamos siendo concretos. Porque no podemos definir bien qué es lo que nos está ocasionando la ansiedad. Y bueno, si no lo podemos definir, definitivamente hay que sospechar que es un estado nervioso incorrecto. Que tenemos que tranquilizarnos, que relajarnos. Tenemos que ayudarnos con las plantas. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer las plantas? Bueno, pues, fortalecernos, ¿no? Primero que nada, el sistema nervioso. Lo que llamamos nosotros tonificar. Tenemos que buscar exactamente el descanso, ¿no? Plantas que nos permitan reposar a gusto. Que nuestro cuerpo, pues, no esté tenso, apretado. Porque luego nos duelen los músculos, los huesos, los tendones. Todo eso nos duele. Al amanecer, cuando vamos a nuestras actividades, decimos, parece que me apalearon. Me siento como atropellado. Bueno, quiere decir que no pudo dormir la persona. Se le pasó muy inquieto. Pero además muy tenso. Miedos, ¿no? Imaginarios. Más que reales. Porque por los reales a veces, decimos, tienen... ...y se confrontan, se atienden y desaparece, pues, el estado de ansiedad. Es la mecánica. Ahora también, pues, a veces la persona tiene una sorpresa desagradable, ¿no? Un susto, una sorpresa. Entonces la persona tiene un susto, un espanto. Tarda en disiparse. Si no se utilizan los recursos, porque son ese tipo de padecimientos... ...que están clasificados como enfermedades culturales, pero son muy reales. Hace tiempo yo vi un hecho desagradable, un asalto, un atropellamiento... ...algo violento. Y pues sí me espanté. A veces son cosas que... ...la ganaron uno al descuido, ¿no? No sé, nos saltó un perro a una reja y estábamos cerca del perro y sentimos que nos mordía. Nos quedamos con el susto, aunque no nos pasó nada. O vieron noticia... ...mala, ¿no? Todo eso nos espanta, ¿no? Nos asusta. Y luego no podemos dormir. Nos queda ese tipo de sensación de que... ...eventos desagradables pueden acontecer nuevamente. Pues entonces la persona se la vive esperando que suceda. Pero como no va a suceder, entonces pues se la pasa ansioso y no duerme. También tenemos que buscar que, pues, en el tratamiento se utilicen plantas que llamamos nootrópicas. Que son los que nos ayudan a buscar nuevamente, aparte del equilibrio emocional, que uno nuevamente tenga facilidad para aprender. Que tenga buena memoria. O sea, lo que llamamos esas actividades cognitivas de pensamiento, ¿no? Para utilizar el cerebro adecuadamente, ¿no? Aprenden las cosas. Se acuerdan de ellas, porque si no... Pues sí, ahorita me las repiten, pero después ya se me olvidó. Entonces sí, esa facultad se va perdiendo cuando la persona tiene estado de ansiedad. De estar aprendiendo. Para poder planear, para poder llevar su vida, ¿no? Que es muy exigente hoy en día. Nuestra vida, ¿no? Nos exigen, pues, nuestras capacidades a plenitud. Y si no están a plenitud, pues ya tenemos problemas hasta en el trabajo. O hasta en la escuela, donde sea. Que estemos nosotros, pues, participando. Bien, una planta que puede ayudarnos bastante, entre otras, es el zapote blanco, ¿eh? La hoja. O sea, se han visto que constantemente estamos mencionando, pues, esta planta, su árbol. Es un árbol, pero llamamos planta medicinal. Y nos va a ayudar bastante para, pues, dormir a gusto. A veces la gente tiene calambres nocturnos, junto con no dormir. Y eso lo despierta constantemente. Hay rigidez en las piernas. Y bueno, pues, la persona en cada calambre, en cada estirón, pues, se despierta, ¿no? También nos ayuda exactamente esta planta y así podemos dormir mejor. Tiene una acción sedante, ¿no? Ligeramente para que uno concile más fácil el sueño. No crea adicción. No crea dependencia. Eso es buenísimo, ¿no? Podemos tomarla sin ningún miedo. Y además, pues, decimos que tiene actividad antiespástica. Espástica es cuando uno se queda como engarrotado, como tieso. Y eso sucede a muchas personas durante la noche. Y eso también las despierta. Bueno, entonces vamos a buscar con esta planta que nuestro cuerpo se relaje bastante bien y concilie bien a plenitud. Un sueño que tanto necesitamos. Sí, porque a veces podemos estar acostados por horas. Diez, doce horas, pero nos levantamos peor. Más cansados, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo y malhumorados. Mejor. Pocas horas, pero bien disfrutadas. Dormir. Un sueño profundo. Reparador, decimos. Que nos regrese la energía que tanto necesitamos. Bueno, la planta que también utilizamos para la hipertensión, pues, se llama hojas de zapote blanco. Nos va a platicar más, pero ya tiene comentarios interesantes. Adelante y bienvenido. Te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales. Y en este caso, bueno, el zapote blanco se presenta muy bien para utilizarlo en diversas alteraciones. Y es que el zapote blanco se le reconoce muy bien su efecto en el uso terapéutico tradicional como una planta altamente protectora. Una planta altamente relajante y sobre todo, pues, es una de las plantas que exactamente están relacionadas con quitar el dolor. Entonces, podemos utilizarlo en alteraciones reumáticas, cuando hay dolor de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos. Cuando hay dolor en el nervio asiático, las hojas de zapote blanco pueden quitar exactamente el dolor. Cuando siente usted mucho cansancio, fatiga, agotamiento, mucha debilidad, utilice las hojas de zapote blanco especialmente para eliminar el dolor, ya sea el dolor de cintura, el dolor de riñones, el dolor del nervio asiático. Usted se va a ver beneficiado al utilizar las hojas de zapote blanco. En el sistema circulatorio, bueno, se le reconoce también a la planta por su alta capacidad depurativa. Exactamente, ayuda a limpiar la sangre, a desintoxicar, a eliminar las impurezas que están en el torrente sanguíneo. Y de esta forma se ejerce un efecto de enriquecer la sangre. Entonces, aquellas personas que tienen problemas de cuadros anémicos, que no han podido recuperarse, pueden utilizar las hojas del zapote blanco con este efecto funcional. También la intoxicación de la sangre, bueno, puede estar muy relacionado con el dolor de cabeza. Entonces, si ha probado de todo y no ha podido quitar ese dolor persistente de la cabeza, utilice el té de zapote blanco y verá cómo se elimina, se elimina el dolor. Su efecto altamente protector, bueno, está muy relacionado con el tejido, con el músculo cardíaco, especialmente a las hojas del zapote blanco se le conoce exactamente por proteger al tejido cardíaco. Entonces, cuando hay enfermedades del corazón o alteraciones cardíacas, bueno, podemos utilizar con este efecto funcional las hojas de zapote blanco. También está muy relacionado con reducir y mermar la presión arterial. Entonces, si hay problemas de presión arterial alta, hay que incluir las hojas de zapote blanco dentro del efecto terapéutico. Como una planta, pues, que ejerce el efecto de limpieza, depuración y eliminación de impurezas, vamos a observar este efecto de beneficio en el tejido renal. Entonces, cuando hay alteraciones renales o cuando hay infección o cuando hay inflamación o cuando hay sedimentación, podemos utilizar también las hojas de zapote blanco para hacer el efecto de limpieza. Y de esta forma vamos a observar cómo se disminuye considerablemente la infección y la inflamación, por ejemplo, a nivel de la vejiga, la infección de los ureteres, de la uretra. Especialmente cuando hay inflamación de la próstata, podemos utilizar también las hojas de zapote blanco con este efecto funcional. Y bueno, sobre todo en el uso terapéutico tradicional, estar muy relacionado con problemas de los nervios. Sí, aquellas personas que tienen alteraciones nerviosas deben de utilizar las hojas de zapote blanco. Mucho estrés, mucha angustia, mucha desesperación, muchos estados intranquilos, utilice las hojas de zapote blanco. De esta forma va a reducir la carga nerviosa, la tensión nerviosa que está sucediendo ahí en el sistema nervioso central y el cerebro. Y de esta forma vamos a observar un efecto de beneficio y potencializar, vaya sea una fórmula, un tratamiento para, pues, en casos de estrés o en casos de depresión, en casos de angustia, podemos utilizar exactamente las hojas de zapote blanco. Bien, también podemos utilizar el fruto. El fruto es comestible. Entonces, aquellas personas que tienen calor en el estómago, que tienen alteraciones en el sistema digestivo, mucha inflamación, mucha infección, bueno, pruebe con el fruto del zapote blanco. También puede tomarse el té para que de esta forma, bueno, si hay gastritis, si hay colitis, si hay alteraciones que tengan que ver con el movimiento de los intestinos y la reacción y el flujo del líquido biliar, bueno, vamos a utilizar también las hojas del zapote blanco, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de la hoja del zapote blanco. Tiene uso prehispánico, ¿no? Se ha utilizado desde siempre para la gente que tiene la presión arterial elevada, gente que no puede dormir, gente muy nerviosa, gente muy agitada. Bueno, equilibra bastante bien. Entonces, pues vamos a utilizarla en nuestras formulaciones. Eso es muy importante, ¿no? Que podamos utilizar plantas que son propias de nuestro país, endémicas, que estén disponibles y que además, pues tengan un uso ya tradicional de hace siglos, ¿no? Quizá milenios. Siglos, sí, porque aparecen muchos códices de hace 500 años, varios. Y bueno, ahí nos enseñan que esta planta es muy buena para fortalecer los nervios y para poder conciliar un sueño reparador, un sueño a gusto, ¿no? Tranquilo, reposado, ¿no? Tiene caso que estemos sobresaltados en la noche, ¿no? Levantemos así con susto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Oír ruidos, ¿no? Dormir como piedra, es lo que estamos buscando. Bueno, bien, no se lo olvide proporcionarnos un correo electrónico para que a ese correo le enviemos su fórmula con prontitud. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ella esté. Para que usted la necesite accesar la página, tomar la fórmula que usted requiera. Son fórmulas testimoniadas, son fórmulas efectivas y certeras, listas para utilizarse. Si usted lo prefiere, pues puede enviarla a un amigo la fórmula o puede adquirir su fórmula, la puede comprar en la tienda en línea o bien la puede comprar y enviar a alguien que la necesite, alguna amistad, algún familiar, también se puede. Cualquier parte de la república la reciben con prontitud. Bien, nuestra página. Anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, pueden comunicarse a través de Twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel. Repito de nuevo, arroba la voz, guión bajo del ángel. Pueden comunicarse por Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, entonces aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico. Ubicado en calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Una cuadra de la farmacia París. El teléfono, anotamos. 55, 54, 44, 16, 60. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en la Villa. Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación del bus de estación Garrido. Y a una cuadra de la estación del metro de estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 15, 49, 00, 61. 55, 15, 49, 00, 61. Tienda en Tulancingo. Tulancingo, Hidalgo. El bellísimo estado de Hidalgo. Bueno, allá en Tulancingo. Tienda autorizada en... Calle Primero de Mayo, 212, letra B, Altos 3. Calle Primero de Mayo, número 212, letra B, Altos 3. Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotamos el teléfono para más informes. 775, 974, 23, 57. Nuevamente. 775, 974, 23, 57. Tienda en Zumpango, en el Estado de México. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, anotamos. 59, 16, 11, 51, 06. 59, 16, 11, 51, 06. Tienda en Zahualcóyotl, Estado de México. Ubicada en Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Primer piso, local 3, Colonia Evolución. A cuadra y media de la Corrieta del Coyote. Con dirección al Mexibus, junto a la Lavandería Acuamate. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 17, 10, 54, 75. 55, 17, 10, 54, 75. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Centro de Asesoría Herbolaria, en Puente de Alvarado, Ciudad de México. Avenida Puente de Alvarado, número 42. Segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono. 55, 57, 03, 09, 43. 55, 57, 03, 09, 43. Tiende en el paradero del Metro Zapata, Ciudad de México, Metro Zapata. Ubicada en Avenida Universidad, número 790. Avenida Universidad, número 790. Sótano 1, local 13. Paladero del Metro Zapata, Colonia Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 56, 04, 60, 95. 55, 55, 56, 04, 60, 95. Bien, son los teléfonos para que usted contacte a nuestros patrocinadores. Ahora bien, vamos a elaborar nuestra fórmula del día. Es para ansiedad nocturna. Ya platicamos bastamente acerca de ella, que es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones que una persona considera como amenaza o peligro, pero de forma exagerada. Se manifiesta en el momento en el que quiere uno conciliar el sueño, ¿no? Uno quiere ya dormirse, pero el nerviosismo y los pensamientos negativos, sobre todo, nos impiden relajarnos y por lo tanto nos impiden descansar. La persona experimenta taquicardia, puede ser arritmia también, sudoración excesiva, excesivo calor o frío, temblores, mareos, vértigos, es más, también náuseas. Se estremece la persona, dolores musculares, hay dolor, presión o molestia en el pecho, fatigas. Incluso hay sensación de incapacidad para respirar. Y ya la gente se me fue el aire. Bueno, es correcto, sí sucede. Ahora vamos a utilizar nuestras plantas para atender esta situación de manera acertada. Anotamos. Primero las plantas son zapote blanco, las hojas, damiana de guerrero, mirto rojo, hoja santa, anís de monte, cedrón, para toda la familia, incluso para menores que no pueden dormir. Es este muy apropiado, no causa dependencia y no van a dar somnolientes al otro día, pero para nada. Además es delicioso. Bueno, zapote blanco, damiana de guerrero, mirto rojo, hoja santa, anís de monte, cedrón. Mezclame las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de rebol. Pues lo van a tomar antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos o cápsulas. Son las siguientes las que debemos de incluir. Levadura de cerveza, valerina amarilla, ginseng indio, gaba con betacaroteno. Levadura de cerveza, valerina amarilla, ginseng indio, gaba con betacaroteno. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bien, el suplemento adicional del día. Este es para las personas que quieren una adicional para coayuvar su fórmula, para tonificarse bien, para reforzarse. En general, aunque pues también podemos reforzar, cuando decimos en general, pues los nervios se ven beneficiados. Sistema respiratorio, también, se ven muy beneficiados. Bueno, se llama elixir con amla. O sea, el ingrediente principal es amla. Elixir amla. La clave es 1801. 1801. Bueno, es un elixir, entonces se toma vasito dosificador a levantarse. Si uno ya agarra mucha fuerza temprano, para que las actividades sean más gratas, ¿no? No se siente esa pesadez, ese cansancio, ¿no? Ese arrastrar de pies, ¿no? Ya, basta. Entonces, vasito dosificador en la mañana, vasito dosificador antes de acostarse. Dos veces al día, es suficiente. Bueno, esa es la fórmula ya completa. Pausa al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría y a las personas que nos están llamando vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy la señora Samia Martínez Licea. Sí, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Este, mire, tengo un problema que me acaban de diagnosticar. Sí. Fui a hacerme un estudio completo de la mujer y entonces, pues me detectaron que tengo un pólipo de cinco milímetros endocervical. Sí. Y pues, mire, yo la verdad no quiero este, pues que me lo quiten, que me operen. Yo tengo, pues, primero fe en Dios que esto puede tener una solución con usted. Entonces, ese es mi motivo de mi llamada. Bueno. Ajá. Entonces, ¿qué edad tienes? Tengo 42 años. ¿42? ¿Cuánto pesas? Peso 69, he subido mucho de peso. Bueno, ¿y tu estatura? Mi estatura es de unos 57. Bueno. ¿Es el único problema que tienes? No, doctor, también tengo mucha colitis, mucha colitis. casi todo el día ya, doctor, casi todo el día. Bueno. Eso lo sufro de mucho tiempo. A veces tengo estreñimiento y este, y lo que me duele mucho, pues también es el vientre bajo, no sé si es por lo mismo. Sí, posible que sí. mucha inflamación. También me duele mucho lo que es el cuello, la espalda y me arde mucho el vientre. bueno, ¿qué más? Este, mucha falta de concentración, doctor, y este, y me siento siempre muy decaída, de hecho, siempre estoy tomando lo que es el complejo B, el vitazol, para contener un poco de energía, porque siempre me siento decaída, porque tuve problemas de anemia. Bueno, vamos a hacer entonces el tratamiento. Lleva lo siguiente, vamos anotando, lleva la mangle rojo, arandó, espinocilla, alcacil, contra hierba, iscate, menciono otra vez, mangle rojo, arandó, espinocilla, alcacil, contra hierba, iscate, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada de sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora el mismo té, en otro recipiente, se puede utilizar para lavarnos vaginales, dos veces al día, se cuela perfectamente bien con un filtro de esos de café o una coladera finita para ese propósito, y bueno pues, con un irrigador se aplican los lavarnos vaginales, en la mañana levantarse junto con la regadera y otra vez antes de acostarse, aprovechamos, y bueno, esa es la formulación, por separado, pues igual, se toma la misma combinación de plantas como agua de uso, para que tengamos dos frentes atacados al mismo tiempo, bueno, ahora, suplementos, la verdad, para el mismo propósito, utilizamos lo siguiente, utilizamos serpentaria, así que vamos anotando, serpentaria, ácido aspartico con vitamina B5, maitake, maitake, también, angélica, o así, serpentaria, ácido aspartico con vitamina B5, maitake, angélica, son cápsulas, bueno, una de cada una se toman antes de cada alimento, me gusta atenderte, bien, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Habla el señor Juan Hernández, Juan Hernández, de acuerdo, adelante, le escucho, ¿en qué le ayudo? Quería una fórmula, sí, con gusto, para las vigentes dolores, dolor de rodilla, dolor de rodilla, sí, y dolor de cadera, sí, tengo oválisis, soy diabético, sí, y tengo cansancio severo, cansancio severo, sí, ¿qué más? Nada más, ¿qué edad tiene? 74 años, ¿cuánto pesa? 63 kilos, ¿y su estatura? 1'63", bueno, entonces hacemos la fórmula, vamos a buscar nuestras plantas, bueno, entonces iniciamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos cola de zorra, endivia, bálsamo del Perú, capitaneja, fenogreco, para este caso, Santa María, fue lo siguiente entonces, cola de zorra, endivia, bálsamo del Perú, capitaneja anaranjada, fenogreco, Santa María, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, suplementos, vamos a utilizar las cápsulas, utilizamos bechú, noni morinda, también, utilizamos espirulina, otra más, borraja con prímula, entonces fue así, bechú, noni morinda, espirulina, borraja con prímula, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me gusta atenderlo, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Rosario Sánchez, buenos días, bien Rosario, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Lo que pasa es que tengo resistencia a la insulina, sí, y de lo mismo, tengo unas manchas negras, horribles en las axilas, y en la entrepierna, sí, tengo hipotiroidismo, hipotiroidismo, ajá, tengo una bolita en el seno derecho, en la parte de abajo, me dicen que es fibrosis quística, un doctor me recetó progesterona, sí se me quita tantito el dolor, porque me dan dolores muy fuertes, muy muy fuertes en los senos, sí me quita tanto el dolor la progesterona, pero yo creo que ya se me quiten los dolores, hay que quitar la fibrosis, ¿no? ¿Mande? Hay que quitar mejor la fibrosis, sí, sí, porque sí me duele, tengo rosácea, rosácea, ajá, en las mañanas amanezco bien, pero ya toco tantito mi cara, me lo pongo roja, muy muy roja, sí, este, se me cae mucho el cabello, doctor, mucho, y hay en parte del cuero cabelludo, que ya se me ve así sin cabello, y como este, lo tengo muy delgadito, y me están saliendo canas, y yo creo que ahorita, para mis 26 años, no me deben de salir, no, es un cabello prematuro, ajá, este, se me cae mucho el cabello, y lo tengo muy muy delgadito, tengo mal aliento, incluso lavándome los dientes, y incluso pasándome lo dental, tengo muy mal aliento, sí, no bajo de peso, por nada del mundo, nada más por ver el pan, creo que ya subí 20 kilos, y en las tardes, después de comer, termino de comer, y es un antojo, pero horrible, por dulce, no sé si sea por la resistencia, a la insulina, pues también tiene que ver, con tu estado nervioso, ¿no? por lo que veo, sí, soy muy nerviosa, soy muy nerviosa, me canso mucho, me canso mucho, hasta de agarrar una pluma, me canso, y falta de memoria, bueno, eso podemos solucionar, ¿qué más? y pues no bajo de peso, doctor, y por mucho que trato de, ¿cuántos kilos pesas? peso 62, y mido unos 50, ajá, y mido unos 53, tengo 26 años, y no soy casada, ni tengo hijos, yo creo que todo esto, se vino a raíz de que falleció mi papá, sí, puede haber un dolor interno, ajá, pero vamos a buscar que, salgan, ¿no? por las cosas, sí, doctor, ayúdeme, por favor, te ayudo mucho, muchos años, sí, encantado de ayudarte, sin problema, bueno, entonces, vamos a utilizar nuestros recursos, vamos anotando la fórmula, utilizamos, cúrcuma, llantén de arena, rosa de china, aile, palo azul, borraja también, tianguis, por lo siguiente, cúrcuma, llantén de arena, rosa de china, aile, palo azul, borraja, tianguis, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, vámonos con suplementos, entonces, necesitamos, cerezo silvestre, ácido glutámico, hierba de ámbar, otra más, astrágalo, correcto, o a lo siguiente, cerezo silvestre, ácido glutámico, hierba de ámbar, astrágalo, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, me de gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Froinan Juárez, gracias Froinan, nos vemos, hasta la próxima, me despido con una frase de Coco Chanel, dijo así, no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!